Hola a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video más para el canal. El día de hoy les traigo algo muy genial, muy sorprendente y sé que he tenido una inactividad muy, muy, muy prolongada. Pero bueno, antes de empezar quiero mencionarles de que este video tendrá una versión resumida, ya que esta es la versión que ustedes verán en YouTube pero seguramente en la descripción les deje el enlace a el post de Instagram porque el post de Instagram va a ser más resumido por si es que quieren directamente verlo ya. Aquí vamos a explayarnos un poquito más. Primero que todo, gracias por seguir aumentando y estando acá a pesar de que haya pasado tiempo. Y lo segundo es esto. ¿Qué es esto? Es un paquete que espero haber difuminado porque es un paquete que nos ha mandado una empresa. ¿Qué empresa Robin? Oh por Dios, una colaboración. Sí, podría ser una colaboración, por así decirlo. Es un regalo de Outright Games, que Outright Games para los que no sepan son los desarrolladores del videojuego de Ben 10 y de Ben 10 Power Trip. Soy embajador de esta empresa marca desarrolladora desde hace un buen tiempo y por eso más que nada he tenido primicia mucho de sus juegos. Que por cierto, en la descripción tendrás más información sobre Outright Games y sí, es como una promoción pagada, por así decirlo. Pero bueno, sin nada más que decir, vamos a abrir este paquete porque estoy muy emocionado. Aquí tengo la tijera. Tiempo atrás dijeron que iban a enviar unos paquetes de regalo para los embajadores y le dije, bueno, soy embajador. Así que obviamente me iba a llegar uno y llegó literalmente ayer. Y sí, no he tenido tanto tiempo que digamos como para seguir creando contenido y estudiando cosas. Pero espero ponerme al tanto, al día, muy pronto. Así que vamos a seguir abriendo. ¿Expectativas del regalo? No tengo expectativas. Porque yo sé que sea lo que sea que venga aquí adentro, me va a encantar. Porque primero, me gusta Outright Games. Y segundo, es un regalo. Y a caballo del regalado, no se denigran los dientes. O el dentado. O sea, si esto lo terminan escuchando es porque realmente la versión de Instagram es mucho más resumida. O porque encuentro que este igual quedó bien. Ya lo tenemos aquí abierto. Le sacamos esto. Y aquí tenemos directamente... Uy, parece que vino un poquito bastante maltratada. Es que fue un envío muy, 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 muy largo. Así que bueno, aquí está. Outright Games, espero que se esté yendo bien. Esta es la empresa, link en la descripción. Y bueno, vamos a abrirla directamente. Yo, bueno, primero la abren ustedes. Luego yo la voy a dar vuelta y voy a ir sacando uno por uno. Veamos qué tenemos. Ok, ustedes ya lo han visto. Yo no lo he visto. Vamos a hacer esto que me encanta en los unboxing. Que es meter la mano y sacar lo que salga. Así que, ok, ok, ok. Ya. Yo creo que esto es... Oh, por Dios. Literalmente. Está... Está asombrosa. Primero, me encanta el morado. Me gusta. Es uno de mis colores favoritos junto al verde. Y el naranjo. Y aparte de Warai Games. Y el material está fenomenal. Tiene cualcillo. Saben. No me voy a poner... Esto no me lo voy a cambiar. De verdad, sí me lo voy a cambiar. Acertaron con la talla. L, ideal. Quedó estupenda. All right games. Vamos. Sigamos con el unboxing. ¿Qué más tenemos? Ok. El polerón, por lo visto, era de lo que más pesaba. Ok. Esto. Un launcher de All right games. Genial. Esto es muy... Es muy merch. Honestamente. Es muy merch. Miren. Espero que se vea bien. Dice All right. Está buenísimo. Me encantan los Langer. Y tipo... Está genial. Está muy bueno. Veamos qué más tenemos por aquí. Ok. Una gorra. Un jockey. Aquí le dicen jockey. Yo tengo una historia con los jockeys. Y es que soy un poquito bastante cabezón. Por lo tanto, los jockeys no me quedan al 100%. Pero es All right. Así que vamos a probar. Miren. Así. Esto es lo máximo que me entra. Pero... Pero... Gracias. Está muy genial. También dice All right. Es un color beige. Beige. Esto es beige, ¿no? Un beige más oscuro, tal vez. Pero está fenomenal. Vamos a ponerlo aquí. Sigamos. ¿Qué más tenemos? Miren. Una... Una botella. Esto creo que tiene un nombre específico. Geninflora puede ser. No se me ocurra. Pero está muy cool. O sea, ¿cuántos emere tiene esto? No lo sé. Pero está muy cool porque esto creo que mantiene lo frío. No estoy seguro si lo caliente, pero lo frío sí. Está muy hermosa. Dice Bright Games. Y trae esto. Que esto es lo mejor. Porque con esto tú la puedes colgar en tu bolso, en tu mochila, en lo que sea. Y llevarla. La voy a usar. Literalmente la voy a usar todos los días. Y la voy a poner a esta. Vale. Creo que ya... Ok. Bueno. Eso es toda la caja. Literal. Y... Esto es lo último. El mousepad. Es un mousepad de Bright Games que dice Welcome to Play. Está hermosísimo. Y bueno. Sin más que decir. Ya saben. Están bienvenidos a jugar. Y... En el link de la descripción están los enlaces de Bright Games. Gracias por ver este video. Por seguir bancando. Y nada. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias a Bright Games por este regalo. Está hermoso. Me encantó. Y nada. Nos vemos en un próximo video. Adiós. Está hermoso. Está hermoso. Gracias por ver el video.